Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de desarrollo de una aplicación con Delfy XC2, XC4 y la base de datos MySQL que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en el video pasado habíamos quedado en que íbamos a crear nuestras funciones para trabajar con la parte aquí del módulo de datos que abre y cierra el client dataset en estos momentos tenemos para ejecutar lo que es el formulario de proveedores que ya lo finalizamos en cuanto a su diseño en el video pasado pero acá el client dataset lo tenemos activo si lo ponemos en falso y ejecutamos vamos a ver que pasa ok, aquí tengo ese el registro de clientes bueno, de todas maneras también nos sirve colocarlo en falso porque el va a verificar todo lo que sea client dataset la función que vamos a realizar ejecutamos nuevamente y nos da un error porque no puede ejecutar esta operación con un dataset cerrado ok, entonces sale aquí la ventana pero esta propiedad active tiene que estar en true vamos a dejarla así ambas en false y vamos a comenzar a codificar en este video las funciones que son necesarias para que el pueda detectar cuando está abierto o cuando está cerrado y cambiar en caso de que esté cerrado de que esté en falso entonces bueno me voy a en la zona de aquí arriba de interface ok y voy a colocar aquí un procedimiento que se va a llamar procedur revisar dataset le voy a pasar como parámetro un tipo de dato o un valor que se va a llamar dataset y va a ser de tipo t data source ok ok entonces aquí tenemos un errorcito que es que no nos encuentra ok nos dice que hay error aquí ¿verdad? ente data source esto es debido a que debemos colocarle un uses de db nos vamos acá aquí en el interface voy a colocarle el uses db uses db punto y coma ahora si lo tomo entonces en la sección de implementation me llevo este mismo acá y voy a hacer lo siguiente coloco un begin en el begin va el end directamente ok en lo que es nuestro procedimiento revisar dataset y ahora vamos a verificar si está activo entonces if not acá le coloco not y voy a pasar el parámetro que se llama dataset la propiedad que se llama dataset aquí la tengo y la otra propiedad que es active aquí tipo booleano si no está activo quiere decir que es falso si entonces aquí lo que hago es que lo abro como lo abro con dataset .dataset .dataset .open listo y aquí tengo a mi revisar dataset uno parecido a este voy a utilizar para bueno aquí en este caso deberíamos si aquí es revisar y en el otro sería cerrar otro procedimiento más recuerda que esta va a ser una unidad de funciones generales que se va a utilizar en todo el proyecto aquí colocamos cerrar dataset este mismo lo pasamos acá abajo cerrar dataset colocamos su begin y su end y dataset acá dataset que es el parámetro dataset la propiedad punto y aquí sería close listo dataset .dataset .close aquí yo debería compilar esto y no debería tener errores ok estamos bien por aquí en lo que tiene que ver con las funciones ahora ve una cosa cibernauta como haríamos nosotros para poder utilizar en que zona del formulario base de ubase vamos vamos a utilizar la llamada a esta función para que verifique porque en el concepto de herencia nosotros no deberíamos no deberíamos en cada formulario utilizar cada vez que abra un nuevo formulario aunque esté heredado del formulario base cada vez que cree un formulario no debería colocarle el uses ufunciones si sino automáticamente en ubase me debería llamar a la función y este ubase esta unidad ubase que vendría siendo el formulario base le debe pasar a todos los otros formularios que heredan de él ok entonces ese va a ser nuestro próximo trabajo vamos a ubicar por acá a ver donde podemos ubicar aquí tenemos la cantidad de registros de del panel donde se muestran los registros del panel entonces claro que va a haber uno que lo va a utilizar que en este caso sería este precisamente el formulario base va a utilizar a ufunciones si entonces lo que hacemos es lo siguiente nos vamos acá a file useunit y le colocamos aquí ufunciones le damos ok nos vamos a la sección de uses ok a ver si tenemos a ufunciones ahí lo coloco aquí ve uses ufunciones perfecto entonces acá yo lo que voy a hacer es que voy a llamar a la primera que es la de revisar dataset esta que está acá revisar dataset me la copio me la traigo para acá para el base lo pego y aquí le voy a pasar cual es el dataset que tengo en el formulario base en el formulario base en la parte de diseño tengo a ds ok ds con minúscula y este es el que le voy a pasar un dataset entonces ds y ya tenemos acá el asunto resuelto ahora falta ver donde vamos a colocar el de cerrar dataset si nos vamos entonces aquí al formulario base para utilizar la parte del cerrar dataset ok hacemos aquí la copia me vengo aquí al formulario base y en el formulario base me voy a los eventos y en los eventos tengo un disculpa que estoy aquí marcando no al formulario como tal sino al client dataset vamos a hacer algo mejor vámonos aquí a la parte de diseño marcamos acá el formulario fdm base nos vamos a los eventos y en el evento hay un on close doble clic y aquí tengo al form close pego acá y le digo cerrar dataset ds correcto entonces voy a compilar no tengo todo bien voy a ejecutar ahora va a salir el de cliente ok y el de cliente está cerrado y arrancó como debería ser 10 registros ok vamos a tratar de arreglar un poquito aquí este diseño esto lo arreglamos acá en el mismo formulario base a ver que se nos está montando el dv grid sobre el panel aquí con solamente modificarlo en el formulario base no se es suficiente ejecutamos nuevamente pero ya vemos que el está arrancando como debe ser si muy bien y ahora si llamamos al de proveedores que el de proveedores también tiene su propiedad en falso nos vamos aquí a frm proveedores le damos ok ejecutamos y también tenemos el de proveedores entonces quiere decir Cibernauta que nuestra nuestro inicio de la librería de funciones está funcionando perfectamente bien al 100% nos veremos entonces en el video número 36 ya nos quedaría en 15 para terminar con lo que es la primera sesión o la primera parte de las tres en la que se compone este curso de programación de un sistema administrativo utilizando delfi xc2 xc4 y la base de datos mysql como te dije nos veremos en el video número 36 para continuar y te mando como siempre un abrazo y nos vemos en la próxima oportunidad hasta entonces y y y y y y y Gracias.